¡Gol! Colombia presente John Castillo Anota para el Deportivo Ayutla Un tremendo centro que realiza Miguel León Llega el testarazo de John Castillo Y el marcador se pone Ayutla 1 María 0 Lester Sí, excelente la jugada por parte del cuadro de Utleco Una atajada que hace Dim Valienta Quemarropa Y muy bien sale el equipo de María Lagana Nuevamente Yash Yash para John Castillo John Castillo Vamos a ver John Castillo Disparo y ¡Gol! 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 ¡Golazazo! ¡Golazazo por parte del Deportivo Ayutla! John Castillo dice aquí estoy presente nuevamente Para realizar el segundo Y hoy pues, hoy es el día de este colombiano Y para el Deportivo Ayutla Y para el Deportivo Ayutla Que está haciendo la segunda anotación personal Hoy se va a caer de la cama Bueno, ahí vemos dos sustituciones que se han dado parte de Varías Y muy bien Juanito Ahí John Castillo al minuto 24 Anota su segunda anotación personal Y también la segunda del partido Y pues ahí viene inspirado el colombiano Una gran jugada que hace el teléfono de Varías Vamos a ver qué hace Varías Vamos a ver qué hace Varías Ahí Castillo, Castillo, Castillo ¡Gol! 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 No se quieren quedar atrás los amigos de Varías Castillo anota Se quedaron parados ahí los jugadores Quiso salir por ahí también Edith Valiente La tocó pero ya no pudo María recortó distancias Y ahí ataca el cuadro de Dutla Claro que sí Y muy bien Robin Argueta Nuevamente el pelotazo por parte de John Castillo ¡Gol! 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 Muy bien haciendo el sombrerito este John Castillo Y el defensa ya no la pudo contener En lugar de sacarla Más la metió Y así fue como John Castillo salió contento en este momento Pues hoy es el día de este John Castillo No sé si es el árbitro central Que arranca este segundo tiempo John Castillo, John Castillo Disparo tremendo ¡Gol! 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 Del Deportivo Ayutla John Castillo se cae hoy de la cama Hoy sí Hoy sí se va a caer de la cama John Castillo Porque son cuatro dianas para él personalmente Y este Robin Argueta Pues lo va a soñar de veras Bueno, iniciando el segundo tiempo Dos minutos transcurridos Y John Castillo Pone la cuarta anotación personal Y ahí los aficionados Aunque se estén mojando La furia Y igual era Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.